Este episodio es patrocinado por Fear Dog Records, tu mejor opción en producciones musicales, fotografía, diseño y producción de programas de internet. Les dejo la liga en la descripción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Su amigo Marky Mars y esto es Riff Masters. ¿Qué onda banda? Aquí estamos, su amigo Marky Mars, ya saben, en otro Riff Masters. Y en esta ocasión tenemos a otro invitado muy especial y muy controvertido. Tuvo por ahí una controversia muy extraña hace unos minutos. Y ayer también tuvo una controversia. Todos los días, la vida es una controversia. La vida de este invitado de nosotros es una controversia. Preséntate, Ramiro. Hola, soy Ramiro Mendoza, me conoce como Ranzig Mendoza, la raza. Un saludo a todos y muchas gracias por invitarme aquí a Riff Masters. Hubo unos problemillas, traje a mi lira y ya está toda chimuela. Le toqué una vez y puso. Se le rompieron las cuerdas y después de grabar la entrevista se va a ir a tocar. Dice que no sabe aún cómo va a resolver eso, pero... Pero sí se puede, todo se puede. Todo se puede en esta vida. Lástima que es domingo y todas las tiendas de instrumentos están cerradas. Vamos a desearle suerte a Ramiro. Pues de hacer otra controversia y quebrar unos vidrios. Pues sí, yo creo que sí, total. Bueno, vamos a comenzar. Ramiro, ¿cuándo nace Ramiro, el artista? ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la música, güey? ¿Cómo llegó a ti la música, güey? Mi papá y mi mamá les gusta mucho la música de disco. Ok. Así mi papá era DJ en los ochentas, así yo... Desde que tengo memoria siempre era disco, disco, disco. Y luego como cuando tuve ya como que mente, mi jefe me dijo, Eh, güey, pues mira, esto es como que lo clásico, ¿verdad? Judas Priest, Laxaba, de acá. Pero me acuerdo un día que me puso a Judas Priest y estábamos en el carro y luego empecé a... Me salieron lágrimas y de que dije, achis, ¿qué es esto? Y mi papá me dice, eso se trata de sentirlo, va. Y le dije, no, pues está bien. Y luego ya como a los 12 años de que... De que estaba en la casa de un tío y agarré una guitarra acústica. Este, y me empecé a tocar así. Él me vio que estuve los dos, tres días que estuvimos ahí en chinga. Que dale, dale, dale. Y me dijo, no, pues llévatela, va. Y de que ya estuve ahí sacando canciones, este, sabiéndole afinar, va, pues. Yo nunca fui a estudiar, no más fui como que puro oído, puro oído, puro oído. Y ya fue... Mi mamá me dijo, eh, güey, si sacas 30 canciones, te voy a regalar una guitarra eléctrica. Y ya me dijo, no, que saque esto, puros covers, va. Como todos empezamos, la mayoría, no sé. Este, y me puse en chinga ya. De que saqué los 30 covers y le dije, ahí está. Y me acuerdo mucho porque yo así le daba y mi papá me dijo, no, nunca vas a hacer nada de eso. Y pateó la guitarra y se quebró. Y yo de que, ajá, de que me aguité. Y mi hija le dijo, nunca te metas en los sueños de tu hijo, va. Y ella lo mandó a arreglar. Y yo de que, ay, con madre. Y de que ya le empecé a dar. Y ya cumplí 13 años y conocí a unos camaradas. Y yo le dije, eh, ¿me das una cerveza? Y me dijo, no, güey, eres un niño. Pues el vato tenía como 18, sí. Y le dije, güey, no tocas. Y le dije, es que yo toco. Y me dijo, Simón. Y ya un saludo al Chema, ¿verdad? Desde que empezamos a tocar, yo tenía 13 años, y empezamos a ir a una parte que se llama El Mesquital, que era Las Tocadas del Bestia, y por el 2005, 2004. Y ya, pues ahí empezamos covers y dándole, dándole, dándole. Y pues así es como empezó, más o menos, el desmayo. Oye, ¿podemos hacer una película de esa historia, güey? Me veo que aburrido. Para Netflix, güey. Ahorita, como quieran, agarra cualquier cosa. Van a poner moreno, pelirrojo. Pelirrojo, güey. Sí es cierto, güey. No han incluido los pelirrojos. Pelirrojo y asiático. Tienes toda la razón, güey. Sí, sí, sí. Yo creo que la inclusión ha estado sobre todo muy mal, güey, por lo que acabas de mencionar, güey. La mera verdad, güey. Porque están incluyendo todo tipo de fenómenos. Fenómenos. Pero no a personas pelirrojas, güey. No, eso es lo que falta, ¿verdad? ¿Verdad? No, pues ya a veces los de Stranger Things pusieron una rojilla ahí también. Ahí van, ahí van. No la sueltan asiáticos. Que todo sea la inclusión, como ahorita lo está haciendo Disney y todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya vamos a abandonar ese tema porque no nos atañe, no nos interesa, no es tema de Riffmasters. Claro. Y pues no nos importa, la verdad, porque... We don't care. Sí, exactamente. Ese tipo de cosas duran segundos. ¿Cuáles son las influencias de Ramiro, güey? Influencia. Ya nos mencionaste ahorita algunas bandas que conociste de niño y que te hicieron llorar, ¿verdad? Porque... Judas Priest. Te tocaron el corazón, güey, ¿no? Sí, sin saber qué era. Es como que, ah, esto me mueve. Pues no sé, este, influencias, pues puedo decir como... Motorhead, Judas Priest, Slayer, Coroner, Fastway, Riot. Son como que buenos músicos, pero de guitarristas. Me acuerdo que mi papá me regaló un disco que era de Jason Baker. Acá era el de Cacophony, ¿verdad? Y, este, y unos del solista. Y yo dije, ay, pues yo nunca voy a tocar así, ¿verdad? Pero pues dije, ese vato toca con madre y luego supe su historia que se quedó acá como Stephen Hawking. Acá con piraños ayer o antierro. Sí, de hecho sí lo felicité al vato, pero pues ahí nomás movió los ojos, pues es lo único que... Sí, sí, sí. Y que dice, no, no me sé ese dialecto, yo. Yo no sé hablar ojo, pero... Pero no, sí, desde que empecé a ver esos guitarristas como Red Beach y así, de que dije, ah, pues, este, también el de Dokken, este, güey, ¿cómo se llama? Sí, George Lynch. George Lynch, de maestro acá. Y dije, pues yo nunca voy a tocar así, pero pues me empezó a gustar mucho como hacer riffs, 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 aquí pues en Riff Masters. Y ya pues me puse a hacer desde chavillo, dije, ah, pues voy a hacer lo mío en vez de tocar covers, ¿verdad? Porque estaban muy clavados en ese tiempo para hacer covers y ya decidí como que hacer una banda que era Skull Crusher. Ok. Eso fue, pues yo tenía, ¿qué? 16 años, así como 14 años. Y luego ya, pues, hubo, pues tocaba chidas, le abrimos a Misfree una vez ahí en la escena. Estuvo bien buena la peda ese día. Y pues nada, fue un consejo para mí, pues a mí me encanta. O sea, no hubo venta de discos, ni te felicitaron por la música ni nada, pero estuvo bien buena la peda. Sí, estuvo bien buena, pero, no, o sea, en Skull Crusher sí hicimos así cosas buenas, cosas buenas. Ahí estuvo con Russo de Oversteel, tocaba, con César de Oversteel, el altotote. Sí, sí, sí. Sí, este. Me tocó verlos una vez ahí en un bar en el centro hace poco, como que estaban celebrando algo, ¿no? De esa banda, ¿no? Y tú estabas cantando y tocando la guitarra, ¿no? De que, ah, no, pero ya tiene ratillo, tiene como siete años. No, como unos cuatro años, tres años, antes de la pandemia, ¿no? Ah, sí, ah, sí, cierto. Es que íbamos a segunda juntarnos otra vez Skull Crusher, pero no nos armó. Es como que ya mejor todas las rolas que hice ahí en Skull Crusher las voy a tocar en Thunder. Vamos a sacar un álbum nuevo de todas las canciones que he tenido. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Oye, Ramiro, ¿y cuál fue tu primera banda? ¿Entonces fue Skull Crusher o...? No, primero esa de covers, que se llamaba Never Die y se murió la banda. Terminó por morirse. Sí, sí, se murió ahí. Fue la primera y luego de que nos llamamos Exterminate, que ya era así de, pues, más cover de trash y eso, y ya fue cuando empecé a hacer originales. Y, pero, teníamos unos amigos de allá, que se llamaban Extermination, y de que dijimos, eh, pues, suena bien, copiaban el nombre, va, y de que nos gustaba mucho, este, lo que era Onslaught, la banda Onslaught y Overkill, y tiene una rola que se llama Skull Crusher. Ok. Este, y ahí dijimos, nah, pues, vamos a ponerla así, pues, este, nos gusta mucho. Y así, así se dio un nombre. Se lo puso un camarada, el Bobby, pues, saludos también al Bobby, carnal. Oye, Ramiro, ¿y recuerdas tu primer tocada? Mi primer tocada, de hecho, fue en, ah, pues, es que, sí, cierto, fue en la secundaria, o sea, era un, ¿cómo se llaman eso? Las germeses, o sea, todos los de la escuela, y tocábamos punks, cover de punks, así de, estos Cogni Reyes, de, pues, Casualties, cosas así, como que conocí DJ, va, y todos nos venían así como que con asco, de que, eh, ¿qué es eso? ¿Por qué eres así? No sé qué. Y, pues, nomás ahí de darle, ese fue mi primer tocada, pero, era como que todos, eran como que fresas y cosas así, uno, de que dicen, ah, pues, a mí no me gusta como que lo normal, vamos a hacer desmadre mejor. Claro, 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 claro. Oye, y entonces, ahorita estás militando en Thunderslake. En Thunderslake, este, primero toqué en otra banda, que era Coventry, con este ruso, sí, y luego de ahí me corrieron por desmadroso y por borracho, esas madres, y luego ya hay que, yo regresé y de que dije, bueno, en ese tiempo no tenía bandas, y yo llegué con él y con el bajista de Thunderslake, de la actual, y le dije, mira, tengo otras rolas de otra banda que tenemos que se llama Free Road, pero yo le dije a Carlos en Thunderslake, de que, oye, a mí me gusta tu proyecto, puedo meterme, y me metí de bajista, y luego en ese tiempo le dije, mira, tengo una canción, se llama After Midnight, y hay video ahí, y le dije, mira, te la regalo, güey, en Chile, y me dijo, no, pues, este, mejor métete de guitarro, y ya, pues, ya, ahí me quedé. Sí, pues, aparte es mi amigo desde chavillo. Ok, 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 y, este, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cuándo nació Thunderslake y ya habían grabado disco cuando tú entraste? Estaban grabando el primer EP, este, lo que es Carlos y Ana Nayala, también saludos, que ahorita toco con él en Renz, en la otra banda, con Alan, el baterista, este, y ya tenían eso, y yo cuando escuché una rola que se llama Rayo de Attack, o sea, de que dije, oye, eso suena con madre, yo quiero pertenecer como que a eso, y le dije a Tallé, pues, eres carnal, güey, pues, invítame, no, pero porque tenía un bajista, y como que ya se salió, y ya, pues, dije, ah, pues, aquí me meto con ellos, vamos a darle. Y así, pues, como te digo, de que ya me metí a un guitarrista, e hicimos el disco completo, y ahorita estamos trabajando en otro disco completo, en un EP, y, pues, está funcionando, o sea, se ha movido en el, en el, en el globito, pues, sí. Sí, 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 por ahí van a ir a, acaban de llegar del DF, ¿no? Sí, fuimos al Festival Keepers of the Flame. Ajá, ¿y qué tal estuvo ahí? Estuvo perroncísimo, el apoyo estuvo muy bueno, las bandas, con madre, un saludo a todas las bandas, la verdad, pues, las bandas de antaño, de Nasty Savage, este, Destructor, y así, de hecho, convivimos con ellas, este, así, fisteamos y todo, y no, se portaban muy bien, todos, todos. O sea, eran bandas que tú veías que estaban en, en, en un nivel alto, que... Sí, es que en los ochentas, este, eran bandas muy buenas, yo cuando, de hecho, sí les dije, oye, cuando yo era chavo, yo escuchaba su música, y ahorita estoy tomando con ustedes, o sea, es como que un privilegio para mí estar aquí con ustedes, y la verdad es de que, ay, ¿qué te importa de eso? Nomás toma, o sea, no, no hay problema, es lo chido, es de que, como que no... Toma, embriágate, no importa la música. Sí, de que, o sea, diviértete, ¿verdad? Más que nada. No, no, no importa si nos pagan o no, embriágate, güey. Nada, pues como que les dan su feria, va ellos. Oye, ¿y luego van para...? Ahorita, el miércoles, bueno, en que tres, cuatro días vamos a ir a, a Colombia, este, ahí hay un festival también, con grandes bandas, de hecho, ahí en el festival del DF tocó una banda que tiene su nombre en ruso, no me acuerdo cómo se llaman, porque no se habla ruso, pero son de Colombia, y cantaban en ruso, y yo me quedé, haches. Pero tocaban muy bien, entonces me recordó como que Raven, así, y dijimos, no, pues nos topamos allá, pues le perdió para ya conocer a alguien allá, ¿verdad? Y pues los contactos, y pues, a ver cómo nos va. Pues les va a ir muy bien. Nada más van exclusivamente a ese festival, o ya tienen más fechas. No, es que teníamos dos fechas de festival, y luego nos están invitando a Ecuador, pero por cuestiones del trabajo es como que no podemos, la verdad, hay que pedir tantos días. Entonces no son rockeros, neta, ustedes, porque tienen que trabajar. No, pues hay que mantener el vicio. El vicio debe ser el rock, güey. Ese es el vicio, pero pues hay que comprar cuerdas, como... Ah, sí, lastimosamente, en este caso no te vamos a poder ayudar, pero ahorita te vamos a prestar, por ahí tenemos una gama de instrumentos en el estudio, y ahorita pasas, escoges un instrumento, y luego... Oye, Ramiro, ¿tienes algún ritual antes de subirte a tocar, aparte de emborracharte? Pues oír música siempre, en mi tiempo libre estoy oyendo musical, pero lo que me motiva más es como que ver conciertos, entonces, o sea, de que ves a Testamen en el 86, Judas Priest en los 80, 70, y dices, oh, te prende y de que ya, de que dices, ay, pues sí, somos héroes humanos igual que ellos, ¿por qué no poder hacerlo, verdad? Oye, pero antes de subirte al escenario, ¿tienes algún ritual especial? ¿Te emborrachas? ¿Te drogas? ¿A poco eso sí se puede decir? ¿Un gramo de coca? Ah, todo, o sea, de todo lo que haga daño es bueno. Sexo, drogas y rock and roll. Si lo ve mi familia no es cierto nada, verdad. No, el sexo va, bueno, antes y después, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, llevan ahí a sus morras y se hace ahí todo el desmadre. No, pues a veces van, a veces no, pero pues ya eso es muy aparte, ¿verdad? Oye, güey, ¿qué sientes cuando está tocando Ramiro, güey? Que ya trae su guitarra y está en el escenario tocando, ¿qué es lo que siente Ramiro, güey? No, pues es que como yo creo que debemos de sentir todos los que somos músicos, ya cuando estás en el escenario ya eres como que otro personaje, ¿verdad? Puedes estar como que cansado o algo así, pero ya cuando estás arriba ves, aunque sea una persona, sean miles, tienes que dar todo de ti, es como que te llena esa adrenalina y es darlo todo de cuenta de que estás rejezbandeando y así, ¿verdad? Bueno, cada quien hace su pedo. Pero sí, me motiva mucho, me prende saber que alguien se toma el tiempo para escucharte, es como que es el tiempo de alguien más, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Oye, Ramiro, ¿y cuál ha sido el mejor gig que has experimentado? Pues como mencionaba, pues más que nada por nostalgia, pues Misfit, porque me fascina Misfit, pues hemos tocado con Destruction, con Raven, con muchas bandas, ¿verdad? Overkill, esa vez de Overkill estuvo bien chido porque el Bobby Blitz es otra, a partir que canta con Madre es como que una chulada de persona, la verdad, es como que de niño oías esas rolas y de repente ya estás con él y de que se siente, es como que es como cumplir tu sueño hecho realidad, es como un niño cuando ve a su superhéroe ahí en pinche Morelos, de que dice mira con Madre, pero nosotros sí lo estamos viendo de verdad. Órale, órale. Oye, ¿y la peor tocada en la que has estado? Peores, no sé, pues la verdad siempre me la paso bien, sí. Ya por cuestiones de sonido a veces sí hay problemas, ¿verdad? Como hace poco en el Nodriza que nos escuchábamos como que los cabezales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso y de que si nos cuadrapeamos bien feo y fue como que, ah, ching, pero pues ni modo, a veces se gana, a veces se pierde, pero pues no hay que evitarse. Oye, Ramiro, y con toda tu experiencia, ¿les quieres dar un consejo a las nuevas generaciones que se están iniciando en esta onda de las bandas y de buscar tocadas? Pues como decimos todos, la cosa es darle, darle, darle y nunca agitarse, porque siempre hay etapas de que dices, ah, es que voy a hacer uno más. No, hay oídos para todos, la verdad. Más enfóquense y si quieren hacer ríos, fúmenle ahí también, ayuda mucho. ¿También eso para inspirarse? Sí, claro que sí. O que hierbita, nada, o sea, no andarle pegando al químico ni nada, mejor al hierbero. No, mejor natural, está mejor. Al hierbero, eso es mejor, sí. Cada quien tiene su ritual. No, no, pues sí, sí, tienes toda la razón. Pero pues esas cosas abren la mente. Oye, Ramiro, y hace cierto tiempo pasaron por un desfortunio ahí en una borrachera, ¿no? Y se hizo a nivel global todo este rollo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Porque desde ciertos puntos de vista puritanos los acusaban de ciertas cosas y en realidad pasó otra. O sea, se entorpeció toda la información y luego ustedes fueron ahora a la cárcel. No, no, no. Estuvieron en el... Ah, no, no, ves, ves. Ah, bueno, fuera que... Ah, bueno, no, malo fuera que hubiéramos ido a la cárcel. Bueno, fuera, nada, pues luego me violan, bueno. Sí, sí, sí. No, este... No, pues es que estaban diciendo que ritos satánicos y cosas así. Nada, no es cierto nada de eso. Nomás estábamos borrachos, se nos hizo fácil, fue una estupidez. Grabarnos, más que nada. O sea, hay mucha gente que se mete y hace sus pendejadas, ¿verdad? Pero, o sea, no es algo en qué enorgullecerse porque sí fue una estupidez y la pagamos duro. La pagamos tanto acá como con la gente que queríamos. Pero también nos separó como que saber quién es nuestro amigo en verdad, a quién no, ¿me entiendes? Es como que... Hubo cosas positivas después de esa experiencia. Sí, o también como que ya de que déjate de pendejadas, es como que a esto querías llegar, es como que así, como que regañándome a mí mismo. Es de que a esto querías llegar ya para dejarte de mamadas, es así. Sí, sí, sí. O sea, también hubo un crecimiento y una maduración personal. Claro, y no, y se me hizo muy raro porque para qué involucran a las bandas. Es como que lo hicimos como personas, no como que para... Ay, güey, somos de esta banda. No, güey, estábamos en un cumpleaños de un camarada y se nos hizo fácil ir al panteón. O sea, y la cosa no era destruir, era nomás así de que, ah, toma y ya, pero... Y va a estar ahí tomando en el panteón, pero ya vimos que estaba una vela prendida y no sé, de que, ay, güey, no mames, el chamuco y así. Y ya se descontroló. Ya, locos, pero bueno. Ya, fíjate, qué cosas pasan, ¿no? Bueno, espero un día no nos convirtamos aquí en ventaneando, cosas así, pero... Ventaneando, patichapoy. Marquichapoy. Marquichapoy. Sí, no, y pues de antemano una disculpa a la gente que los ofendimos, así, la verdad, pues ya agarramos onda, aunque fue que ya tiene dos años, así, pero pues... Fue antes de la pandemia, ¿no? Sí, no, fue en la pandemia, por eso la gente como que estaba encerrada y pues... Enloquecieron, ¿verdad? Sí, pues aquí en Monterrey como que son muy puros de, así, de religiones y esas cosas y pues... La verdad, pues hasta mi abuela está ahí en el panteón, mi abuelo, la mamá de mi mejor amigo, es como que dije, no mames, o sea, si la cagué, ¿verdad? Es como que una disculpa de antemano, este, pues sí, si agarra la onda o que no era para hacer tanto es madre, pero bueno. Oye, Ramiro, entonces ahorita Ramiro trajo su guitarra pero se accidentó, entonces lo vamos a poner a tocar como quiera, banda, porque Ramiro es muy buen guitarrista, yo lo he visto tocar, aparte canta bien chingón el vato, este, entonces pues ahorita nos va a demostrar qué es lo que sabe hacer aquí en Riffmaster. Son unos riffsillos en Riffmasters. No se vayan, no se vayan. Ramiro Mendoza, ¿verdad, güey? En Riffmasters, en Riffmasters aquí, mira nomás cómo toca, güey. Escúchenlo y véanlo. Eso chingón, ¿qué acabamos de escuchar, güey? Pues es un riff nuevo que hice para el nuevo disco de Thunder, pero ni siquiera tiene nombre todavía. Ramiro, platícanos de tu guitarra verde accidentada, güey. La chimuela, no, pues la guitarra que iba a traer aquí es una Ibañez RG, tiene las pastillas verdes, pero la verdad no sé qué son. Bueno, a mí soy una persona que mejora este, soy de que la persona hace el instrumento, no el instrumento a la persona. Pero pues si hay una Stratocaster, una Fender, pues claro que sí, ¿a quién le dice que no? Pero sí, la mía es una Ibañez RG y suena con madre, la verdad. Oye, y no usas ningún tipo de efecto, nada más vas y te conectas al amplificador. Sí, siempre el ampli, pues ya me la sé, no más de que con que tenga reverb acá, presencia y todo, ya te sabes tú lo que quieres, ¿verdad? Claro, claro. Y regularmente, ¿qué amplificador usas? Este, Marshall o Fender, sí. Bien, ok. Sí, son los que me gustan y ya, nomás le pones reverb y ya, que suene, que suene. Que suene un chingo de reverb. Sí, pero sí, falta como que checar como que un pedal, porque cuando son eventos así grandes, sí necesitas eso como que a huevo, ¿verdad? Pero pues luego se arma. Ya se va a armar, claro que sí. Con esa ida para Colombia vas a tener un chingo de dólares colombianos. Ándale, dólares colombianos. Y mucha cabra. Sí, sí. Abusado con la droga esa que... Que mató a los Foo Fighters. Sí, güey. Échale otra vez, sigue tocando, Ramiro, sigue tocando. M nova quoi? No. Que mató a los Jarderos. No. 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 ¿Qué rola fue esa, güey? También otra del nuevo disco que no tiene nombre tampoco O sea, es que esas canciones las hice desde hace como 10 años pero digo, ay, pues tengo ganas de tocarlas, ¿por qué no tocarlas aquí, verdad? Claro, claro Banda, no se les olvide ponerle pulgar arriba picarle a la campanita y suscribirse en el canal de Riffmasters de YouTube síganos en TikTok Instagram y Facebook gracias Banda esto fue Riffmasters 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 Riffmasters